Bueno, pues estamos muy contentos de este partnership con BigML, la empresa líder de Machine Learning en el mundo, que nos acompañen en GoHub, que estén con nosotros en Valencia, pero sobre todo que seamos sus compañeros de viaje a nivel local, nacional e internacional y que tanto nuestras startups como nuestras empresas tecnológicas puedan generar alianzas comerciales por todo el mundo con una plataforma tan importante fundada por un valenciano y con un equipo que también está con sede en Valencia y ahora en GoHub con nosotros. Yo soy María Jesús Alonso, directora de comunicación y eventos en BigML, la plataforma líder de Machine Learning, y estamos contentísimos de haber podido llegar a este acuerdo, este partnership con GoHub, porque es un honor poder organizar eventos conjuntamente para poder democratizar el Machine Learning y que llegue a todo el mundo, especialmente a los negocios que quieran mantenerse competitivos en el mercado, porque el Machine Learning, aprendizaje automático, no es el futuro, sino es el presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!